...movimientos que continúan en el mercado ecuatoriano, las transferencias de jugadores que se desvinculan de clubes para incorporarse a nuevos equipos. Cuando estuvo apuntado a las renovaciones de Cristian de Leablito Lara con el cuadro del Nacional por una temporada más, se conoció que Lara es nuevo refuerzo del equipo de Dorados de Sinaloa, cuadro que participa en el ascenso del fútbol mexicano. El volante, 36 años de edad y que cumplió con una gran temporada en el equipo de los puros criollos, firmará su contrato por un año.